El 31 de agosto y el 1 de septiembre, prácticamente hay alcaldes confirmados, prácticamente el 70%, 80% de quienes comprendemos esta organización de alcaldes de ciudades capitales del país. Vamos a tocar dos temas, un tema es la importancia del deporte en el desarrollo de nuestras ciudades y la importancia del tema también del uso de la tecnología para soluciones de problemas que se atienen en la administración municipal. Nosotros aquí tenemos para presumir, porque además el 7 de septiembre se arranca el Campeonato Mundial de Fútbol 7 y ellos vendrán a traer, por supuesto, a conocer cómo hemos logrado este importante evento de carácter mundial. Estaremos compartiendo dentro de las soluciones también exitosas, por ejemplo, la aplicación de Alera Contigo, entre algunas muchas otras que el gobierno de la ciudad ha creado, este sistema también de apertura rápida de negocios, del sistema digital para el trámite también de servicios solicitados al gobierno de la ciudad, la veranía digital que obviamente utilizan los empresarios y también somos de las mejores también a nivel América Latina y a nivel nacional.